bueno a todos carpes bienvenidos a un nuevo vídeo por fin y hoy vamos a hablar sobre la serie chucky en este caso vamos a hacer un repaso a los cuatro primeros capítulos con mi crítica algo de análisis referencias vamos a ver que ha aparecido de esta primera mitad de la temporada y luego pues cuando termine esta primera mitad cuando se vean los últimos cuatro capítulos haremos lo mismo después haré un vídeo con lo que me ha parecido la temporada total la temporada al completo a la espera de una segunda que espero que sí que haya recordar para los que no lo sabéis si os enteraréis ahora en tweets todos los miércoles a partir de las 10 de la noche hora española estamos emitiendo todos los capítulos de la serie eso sí en inglés con subtítulos cuando salgan de españa nos emitiremos en español y haremos un día también un maratón de todos los capítulos los ocho capítulos seguidos en inglés con subtítulos en español así que nada vamos a hablar os voy a comentar que me ha parecido a mí esta primera mitad de la temporada y sin más comenzamos y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Bueno, la temporada inició con el capítulo Death by Misadventure, muerte por desventura, o algo así sería en español. En este capítulo se nos presentaba, bueno, este capítulo servía básicamente para presentar a los personajes nuevos de la serie. El desarrollo lo iremos viendo en otros capítulos, pero la presentación ocurre aquí. Y simplemente, pues eso, presentarnos a los personajes que existen o que iban a ser los protagonistas de esta primera temporada, que, como he dicho al principio, espero que hayan más. En este caso podemos observar cómo Chucky está en un mercadillo y Jake, el nuevo protagonista, lo compra. Obviamente, sería una mujer de rojo, que supongo que estaréis viendo en vídeo, estaréis viendo en pantalla. Esa mujer de rojo es Tiffany, confirmado por Don Mancini a través de Twitter, quien es quien, pues pone ese muñeco en el mercadillo para que Jake lo compre. Yo sigo pensando que Jake no ha sido elegido por el azar, sino que tiene algún tipo de vinculación, o Tiffany, Chucky o lo que sea, ya saben de él, y que lo están utilizando porque hay un motivo concreto que todavía no sabemos en estos cuatro capítulos que voy a comentar y que se han visto. Esta noche, bueno, al momento en el que se suba este vídeo ya habrá salido el capítulo 5 y lo veremos también en Twitch, pero ya del 5 al 8 hablaré en otro vídeo y ya está. La presentación de personajes, pues prácticamente se presenta a todo el elenco más protagonista. Primero, obviamente, tenemos a Chucky, el central, después tenemos a Jake, se nos presenta a Devon, que es el interés amoroso de Jake, se nos presenta a Lexi, que es la matona del grupo, al menos en los dos primeros capítulos, se nos presenta también a Bree, que es la pareja del padre de Junior, que es el primo de Jake, y al padre de Jake, que es interpretado por Devon Chawa, al igual que el padre de Junior, interpretado por el mismo actor, pero bueno, dura poquito. En ese primer episodio ya Chucky hace de las suyas y se encarga de matar al padre de Jake para quitarse el hecho de hacer escenas quizás complicadas por una serie de televisión de cierto presupuesto, no tiene mucho, pero tampoco tiene poco, y se lo quitan un poco del medio. La forma, la muerte en la que se quitan del medio al padre de Jake es bastante curiosa, es algo que no se había visto nunca, mucha gente decía que es que está borracho y vomita y no es así, simplemente Chucky se guarda el whisky que ha bebido y luego lo expulsa, y punto, y muere electrocutado. Aquí ya se empezaba a ver un poco que quizás habían personajes que nos iban a gustar y otro que íbamos a odiar. En concreto, el personaje de Lexi es súper odiosa en el primer episodio y el segundo, súper, súper odiosa, pero luego creo que conforme avanza la serie, conforme hemos visto esos cuatro capítulos, creo que es el mejor personaje de los nuevos que tenemos actualmente en la serie. Es un personaje que quizás es el que también más recorrido tiene, porque pensando un poco en Jake, Jake siempre está más o menos igual, ahora sí que ha habido una evolución en cuanto a su relación con Devon, en la que parece ser que ya son pareja, pero Lexi por sí sola es un personaje que tiene un bastante recorrido interesante, de ser la chica que no odia a Jake, pero le encanta reírse de él y hacerle bullying, a unirse a él y hacerse una amiga más y ser todos aliados, que eso se puede ver a partir del episodio cuarto y un poco del tercero. Así que, no sé, la presentación del personaje en este primer capítulo está bastante bien, también tenemos el cambio de Andy a través de llamada telefónica, no es gran cosa, pero bueno, yo creo que presentar a Andy en el primer capítulo en forma de voz para luego después esperar hasta el capítulo 6 para que aparezca es demasiado. No la habría presentado tan pronto, quizás esa llamada tendría que haber ocurrido un poco más adelante o cerca de la aparición de Andy. Por lo demás, bastante bien. En cuanto al diseño del muñeco, tengo que decir que me encanta el diseño del nuevo muñeco, los animatrónicos, los movimientos, es verdad que hay algunas escenas que falla un poco, pero realmente en general es un diseño que está muy bien, es un diseño que está muy realizado y se nota más calidad en esta serie que en las dos últimas películas, Kurs y Kuls, que se han realizado sobre Chucky. Yo noto que hay más presupuesto y que también se nota que se están trabajando mucho más a gusto, también quizás porque tienen mucha más libertad de la que Universal dio a Don Mancini en sus películas Kurs y Kuls. Kurs es un buen episodio de presentación, es un episodio que te deja con ganas de más, sinceramente, y creo que el primer episodio fue una buena forma de iniciar. No es un episodio que sea solo de presentación de personajes, pero se queda ahí. No, además de presentarte a los personajes, también conocemos más del pasado de Charles, desde el niño, de su vocación, que eso es algo que también me gustaría comentar, de su vocación como asesino, y creo que está bastante guay y bien realizado. Después tuvimos el segundo capítulo. El segundo capítulo se tituló Give me something got to eat, dame algo bueno para comer. Este capítulo ya sucede en pleno Halloween y hace un poco de... Bueno, pues nos muestra un poco tanto el Halloween actual presente de Chucky como muñeco, como el Halloween pasado de Chucky, de Charles, como humano. Realmente es un... Es un... Es un capítulo bastante interesante. Además de crearse un montón de memes con ese Chucky con la carita de Hello Kitty, también se profundiza mucho más en las relaciones entre los personajes y... Y cómo va actuando todo. Tengo que decir que de este capítulo lo que menos me gustó fue el momento en el que Chucky está andando por la calle. Se nota mucho que es un enano disfrazado. No... Ni siquiera intentan tapar que efectivamente es un actor y no un muñeco. Creo que quizás el actor debería haber hecho unos movimientos mucho más toscos como los que vemos cuando es un animatrónico total. Movimientos más dificultosos y no tan fluidos. Ir andando por la calle y luego ver a Chucky en un pasillo a ir como un robot. Eso choca mucho. Pero bueno, me gustó mucho también ese capítulo. Me parece bastante gracioso la forma de buscar esa fiesta donde está Lexi... Todo el mundo pidiendo por favor que Lexi muriese tan solo en dos capítulos. En este capítulo además Lexi hace algo súper cruel contra el personaje principal, contra Jake, que es disfrazarse del padre de Jake, del momento en el que el padre de Jake muere. Y creo que eso es súper cruel. Y realmente era en plan, esta chica es peor que Chucky. Porque Chucky está siendo como una especie de justiciero para Jake, ¿no? El padre pegó a Jake y le trata mal, pues Chucky mata a Jake. Y lo ha hecho así con otros personajes que se han acercado a él. Intenta matar a Lexi siempre. E intenta convencer a Jake siempre de matar a Lexi. Precisamente por eso, por el bullying que Lexi le está haciendo a Jake. Es como un justiciero para él, por lo menos en este punto de la serie. Vemos también cómo se inicia un poco en lo que es el tema de los asesinatos. Nuestro querido Charles me gusta mucho, y he dicho antes que quería comentarlo también, me gusta mucho el hecho de que no han hecho un niño que por un trauma X se convirtió en asesino. Sino que él nace asesino y es asesino desde nacimiento. Lo tiene en su sangre ser un hijo de puta y ser un asesino. Y me parece brutal que hayan decidido ir por ese camino y también me parece lo más acertado porque no me hubiese gustado ver que Charles es asesino simplemente porque tiene un trauma por algo que le pasó en el pasado. Me encanta que el origen de Charles realmente sea ese, el que tenemos actualmente, ¿no? Que realmente es un hijo de puta porque él nació así y ya está. La escena de él comiéndose una manzana con una cuchilla y que luego, siendo un muñeco, ofrezca una manzana a una mujer para que le diga dónde está la fiesta de Lexi con una cuchilla adentro también me parece un detalle muy interesante. Y el tema de la fiesta de disfraces está bastante bien. Bien, aquí podemos ver también a la hermana de Lexi interactuar con Chucky y sobre este personaje quería decir y destacar el trato que se está haciendo hacia las personas con autismo. Creo que se está tratando del tema de una forma súper respetuosa, muy bien. Se están viendo todos los detalles que una persona con autismo tiene y está genialmente organizado. Pero es cierto que algunos flashbacks te sacan un poco de la historia aunque intenten hilarlos bien pero por lo demás creo que es genial. Vemos también un poco de evolución entre la relación de Jake y Devon pero eso no se verá mejor hasta capítulos más adelante. En general este capítulo está muy guay. Creo que Lexi, la crueldad que tiene Lexi en este capítulo es brutal. Y Chucky lo utiliza para seguir convenciendo a Jake de que se haga un asesino como él y demás. Una decisión que aunque por un momento Jake se lo piensa y crea que sí que puede hacerlo finalmente decide no hacerlo y eso lo vemos en el capítulo 4. Pero vamos al capítulo 5. El capítulo 5 es I like to be hacked que es el capítulo que vendría a ser Me gusta que me abracen y este capítulo para mí me parece de los que se han hecho, de los que se han emitido sin contar el quinto me parece visualmente el mejor. Ese chucky rodeado de llamas me parece brutalísimo. Una escena que creo que ni en Kurs ni en Kult podíamos esperar. Porque realmente creo que la calidad que tiene esta serie como he dicho al principio es mayor que las películas que han hecho últimamente. Sinceramente creo que aquí han destinado mucho más presupuesto y mucho más dinero. La muerte de Oliver creo que se llamaba la verdad es que me falla bastante. Creo que el movimiento de Chucky es bastante normal es bastante, no sé es bastante poco fluido después se nota un poco el tema de cómo clava el cuchillo digitalmente. Oliver, la actuación de Oliver tampoco me gustó en plan, chico solo te ha pegado un cuchillazo en la pierna. ¿Por qué te quedas tumbado esperando a que siga cuchillándote? No tiene mucho sentido es que ni siquiera intenta rebotarse contra el muñeco solamente le dio en la pierna quiero decir, los brazos los tenía libres el tronco lo tiene libre puede perfectamente hacer algo no hizo nada. Pero bueno, en fin aquí Chucky también tiene más relación con la hermana de Lexi me encanta la escena de me voy a ir a matar a tu hermana te vienes y ella dice no, tengo sueño, voy a dormir es maravilloso ese momento también se deja también mucho de lado el personaje de Brie ya se dijo que Brie tenía un secreto de hecho en el primer episodio se dice el tema de los secretos y tal se dijo que Brie tenía un secreto y aún estamos esperando ahí yo quiero pensar que con la aparición de Tiffany esas cosas se vayan revelando poco a poco por cierto, no he dicho nada pero la escena de de la de lo de los tal ¿cómo se dice? lo de los talentos ¿vale? la escena de la muestra de talentos ahí en el colegio me pareció también brutal un show aparte de una referencia a la semilla de Chucky con el muñeco ventreloco que en su momento fue Glenn de ahora de Chucky me parece brutal el hecho de de esa escena y me pareció también genial en ese capítulo pero bueno siguiendo con esto vemos a Lexi también siguiendo pues siendo una hija de puta de nuevo aquí ya Lexi se va dando cuenta de que tiene que pedir disculpas porque Junior también se le echa en cara que se está pasando de que como cojones se disfraza del padre Jake que es su tío era su tío y que que pare un poco de eso aquí eh Jake ya se plantea o se piensa matarla pero finalmente en el episodio siguiente decidirá que no y y es un episodio bastante bastante bien aquí pues Lexi ya empieza a pedir disculpas y tal pero sigue siendo igual de zorrona porque la vemos flirtear con Oliver antes de su muerte y seguir con Junior como si nada hasta capítulo 3 es un personaje que de verdad mucha gente odió para mi ya digo es el mejor personaje desde el primer capítulo me pareció un personaje que está muy bien construido pero bueno y luego pasamos a la parte que más me gusta que es el tema del fuego primeramente tenemos una escena en la que Chucky engaña a Lexi quitándose los zapatitos escondiéndolos detrás de una cortina cosa que ya vimos en Cool solo que en esa película y en esa escena Chucky está completamente detrás no solamente son los zapatitos sino que está entero detrás y luego silenciosamente se acerca a Lexi en calcetines mientras ella se fuma un porro y vemos una escena referencia absoluta a la escena de Muñoquedabal y Codos cuando se tira contra Kyle e intenta apuñalarla en esta escena se le cae el porro y ya se inicia ese incendio que es brutal el capítulo termina sin dejarnos claro si realmente mata a Lexi o no pero justamente a continuación del capítulo te ponen en el avance y en el avance Lexi está viva por lo que 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 cabrones no lo pongáis en un avance dejad un poco de hype para el siguiente capítulo pero bueno esa escena en llamas me parece brutal pero toda la escena hay una imagen en concreto que supongo que veréis en pantalla que me parece brutalísima como está como está organizada y visualmente como es me parece ya digo brutal y y la escena de todos bailando con los cascos mientras el fuego va por la mansión ya se vio un poco en algunos avances pero sin duda creo que creo que es maravilloso en este capítulo además vemos el primer asesinato de Charles como niño que él mismo mata a su madre creo que es en este capítulo si me equivoco lo siento porque los veo en directo solamente y no no tengo tiempo de verlos más pero creo que es en este capítulo cuando Charles mata a su madre y es su primer asesinato para ayudar al al asesino que se está colando por las casas a matar a gente creo que es en este capítulo y y creo que también es genial ver esos inicios macabros del del personaje eh se me ha olvidado también comentar una referencia bueno varias cosas creo que del capítulo del primer capítulo la referencia a a Karen cuando ella cuando ella le dice que hable que hable que hable y tal en este caso tenemos la misma escena de Jake diciendo a Chucky habla habla pero no lo deja terminar y le pegan guantazos me parece genial y luego en el capítulo 2 cuando se habla de Glem por primera vez eh en ese en esa escena Chucky le dice a Jake que tiene un hijo queer que es de género fluido y cuando Jake le pregunta si está bien con eso si lo permite si se le parece bien Chucky simplemente le dice que él no es un monstruo cosa que es bastante graciosa teniendo en cuenta que es un puto asesino que está loco pero no es un monstruo porque quiere a su hijo porque es homosexual muchas páginas aprovecho para decir esto muchas páginas webs y demás eh algunas páginas de Facebook y tal han empezado a ver a Chucky como un defensor y ser un un icono gay absoluto cuando realmente la serie desde desde la novia de Chucky siempre ha incluido personajes LGTBI y nunca ha pasado nada ni nunca se ha tenido eh nunca se ha endioseado a Chucky por ser un icono gay no entiendo por qué ahora se le tiene que endiosear simplemente por por incluir a un personaje que ya desde Chucky sabíamos que ese desdobre de personalidad era por algo pero bueno y ahora pasamos al cuarto capítulo el cuarto capítulo titulado Just Let Go en en este capítulo pues eh tenemos a a un nuevo Chucky que de momento todavía no lo voy a comentar y creo que es el capítulo que más me gusta de Lexi a Lexi la hemos visto siempre como una villana como una hija de puta en contra de Jake y demás sobre todo en ese capítulo en el que se hace pasar por su padre en el mismo momento de la muerte pero creo que la evolución de Lexi es mayor a la de otros personajes que tenemos en la serie y Jake por ejemplo siempre tiene la misma cara y siempre tiene la misma actuación a lo largo de estos cuatro capítulos que oye me gusta pero no avanza el chico la única cosa que avanza es que al final decide que no es como Chucky que no quiere matar a nadie incluirá a Lexi por mucho bullying que le haga sin embargo el cambio de Lexi es brutal al ver que Chucky está vivo y que la quiere matar empieza a entender a Jake y después de una conversación con él decide unirse a él para acabar con el muñeco y que deje de matar a otra gente en ese momento también se les une Devon que empieza a investigar Devon perdón que empieza a investigar sobre quién es Charger Ray o si hayan habido homicidios sobre Good Guys y demás y se unen los tres contra Chucky que es algo que también veremos en el capítulo 5 que ya digo que en este vídeo no voy a comentar este capítulo también me parece bastante bueno hay mucha gente que comenta que hay un error en el récord impresionante y es que Lexi en el hospital tiene una ropa y luego en casa tiene otra yo no lo veo un error en el momento en el que Lexi dice la frase necesito una ducha se da a entender que es posible que ella en el hospital tuviese más ropa y se cambiase para ir más cómoda a la casa a investigar y buscar a Chucky en esa escena de la casa que por cierto la ambientación también me parece brutal tanto del hospital como de la casa quemada vemos al nuevo Chucky un Chucky que tiene media cara derretida por el fuego que ocurrió que se originó en el episodio anterior un Chucky que a este ha gustado mucho que yo espero que saquen Funko y que y que realmente es otra nueva cara de Chucky que vemos y ahora con el tema de multiplicar almas puede destrozar todos los Chucky que quieran que siempre pueda haber un Chucky totalmente nuevo y bueno sin problema el caso es que este Chucky está bastante guay en algunas escenas da hasta cosilla da hasta tal es una mezcla del Chucky derretido de la primera película del Chucky no perdón es una mezcla entre el Chucky quemado de la primera película el derretido de la segunda y el cara partida de la tercera es una mezcla de los tres lo cual está muy muy bien mezclarlos los tres y crear una especie de vengador tóxico con el muñeco de agólico me parece genial ese diseño de Chucky sigo pensando que los movimientos son bastante fluidos y demás la muerte que hay en este episodio está bastante bien un poco extraña porque por temas de sangrado y tal sí que es posible que a lo mejor al incluir al meter aire con las seringuillas pueda salir sangre hasta de las uñas pero me pareció bastante raro por lo demás creo que es un buen capítulo un poquito más no de relleno pero sí un capítulo más de transición de cara al capítulo 5 que es más potente pero como digo no voy a comentar ahora y es un capítulo más de transición más de ver pasar a ver qué ocurre y ya digo la única evolución notable es realmente la de Lexi que decide unirse a Jake y ser como quizás en un futuro en un futuro amigos por lo demás es un capítulo pues eso ya digo para mí de transición está muy bien para mí sigue el listón bastante guay y tal aparte de esto del cambio de Lexi quizás la mayor sorpresa es que tengamos el inicio de la amistad entre Eddie Caputo y Charles Irvine me encanta que esta serie esté ahondando en muchos factores de la infancia y adolescencia de Charles y también de cuando sea más adulto porque también veremos cómo Charles y Tiffany se conocen en el capítulo 5 me encanta el hecho de que ahonden mucho en eso y de que se hayan acordado de Eddie Caputo un personaje que siempre lo he dicho y siempre lo diré para mí el personaje de Eddie Caputo es hiper importante en la serie perdón en la película en la primera película si no es por él que le deja tirado Charles jamás hubiese entrado en la juguetería y jamás hubiese transferido su alma a un muñeco good guy por lo tanto Eddie Caputo es vital para la existencia de Chucky tal y como lo conocemos olvidarse de él en Kurs fue un gran error pero recordarlo aquí y ver su primera vez como amigos me parece brutal y además el hecho de que le regala una mano me hace pensar que quizás también es una referencia al brazo que Chucky entregó a Glenn en la semilla de Chucky pero bueno ahora a partir de capítulo 5 Tiffany y Nika ya aparecen a partir del 6 Andy y Kyle ya aparecen y tan solo quedarán 4 capítulos para terminar la serie en general a nivel global creo que esta primera mitad de temporada está muy bien creo que los capítulos van bien para mí quizás el más flojito porque veo poca evolución en las cosas y lo veo más de transición es el tercer capítulo perdón el cuarto capítulo pero creo que es una serie que está bastante lineal los flashbacks a veces cortan un poco el rollo pero igualmente están bien añadidos creo que que funcionan bastante bien y conocerle este de Charles tanto de de niño como de adolescente y luego de más joven adulto pero más joven creo que es que es brutal las referencias a la serie a la saga original me parecen también muy bien realizadas no son un copia y pega como por ejemplo vemos en las películas nuevas de Halloween o Halloween Kills en la que David Gordon Green copia escenas calcadas vistas en otras entregas de la saga no aquí las referencias están muy bien metidas sí que es verdad que puedes decir que a lo mejor la escena de Jake diciéndole que hable al muñeco es una escena igual a la de Karen pero no está calcada al 100% está en otro contexto y la resolución de esa escena es diferente por lo que creo que es un acierto en general esta serie a mí me está encantando me está gustando mucho tengo mucho hype por verla me da mucha pena que solo queden 4 capítulos cuando veamos el quinto solamente quedaran 3 espero y deseo que Syfy confirme una segunda temporada y y por mi parte creo que nada más me encantaría que me dijerais en comentarios que os parece a vosotros esta grandiosa serie que os está pareciendo por ahora recordaros que los que no habéis visto tal o queréis verla con nosotros en Twitch estamos emitiendo los capítulos y luego los comentamos con vosotros en directo en el chat no puedo hacerlo en Youtube por temas de copyright pero no os preocupéis que haremos directos también hablando solamente sobre la serie en Youtube por mi parte nada más muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo